Eh... Objetivos motores, mejorar la toma de decisiones Incrementar, esa no está muy bien Incrementar la velocidad, sí, mejoría la edad, sí, sí, vale Eh... Objetivos de consecución Lograr ir a una... Pero ahí tenéis que decir Si sacan puntos o no sacan puntos Porque Conseguir el mayor número de puntos posible Colocando los conos, ahí tenéis que decir En qué momento, al finalizar o lo que sea O sea, eso estaría más bien puesto en la consecución Por lo demás Eh... Esto regular Porque habéis bajado un poco la letra, me da la impresión ahí Y a cada cosa le tendríais que poner lo suyo Pero bueno, medianamente bien Lo que es muy raro son los gráficos Porque no entiendo los movimientos Esos sin flecha, ¿por qué no habéis puesto flecha? ¿Cuál? A estos que se mueven así Ah, pero la flecha es lanzamiento, ¿no? Es desplazamiento Es desplazamiento No, no, el lanzamiento es doble fecha Ah... Eso no es lanzamiento Si has querido hacer eso con lanzamiento Eso no es lanzamiento Eso es desplazamiento en línea recta Ah, vale Pero mirad lo que está explicado, ¿eh? No, no creo que lo cual Venga ¿Pasámoslo? Empezad, vamos A ver, chicos Y una pequeña cosa Por favor, hay que entregar el póster y todo eso Todos tenéis que tener hechos las cosas en el vuestro individual Para llevarlo al grupal, etcétera, etcétera, etcétera Venga, empezad Bueno, bueno Miguel, Pablo y yo Vamos a presentar otro nuevo motor Que se denomina la fortaleza Para saber por qué En donde vamos a dividir la clase Uno serían los arqueros Es bueno que estos arqueros Creo que pasarían a ser como los Los chicas mavos Que llevan a construir la fortaleza Y el otro equipo Pues se los he dicho Los que llevarán El objeto hasta el otro punto Para formar lo que es la fortaleza, ¿vale? Pues lo he dicho Aquí viene una serie de cono Que no hace muy tiempo De entre 4 y 5 minutos Vamos a tener que llevarlo A la fortaleza, ¿vale? Y dentro de los arqueros Van a estar lanzando el calor A poder ser A intentar lanzar el torso para abajo, ¿vale? Con la cabeza Después uno Así, uno solo el tiro Se demoran A la fortaleza Y... Y que... Y que sobre todo Ahora llevar un cono Saldremos Máximo de 3 en 3 Cuando esos 3 en 3 Se crucen en el medio del campo Y ya pueden hacer Los siguientes Se han visto a la vez Hacen un vídeo descontrolado, ¿vale? Y... Y eso Y una vez que le coloquemos Los tonos allí Ese que coloque el cono Lo que podrá hacer Es ir a proteger A los compañeros Que están llevando el cono Es de la fin Pues podrá ser Como una serie de Polteros, por así decirlo Si alguien ha puesto su cono Pues puede volver A un hijo Y protegido De las distintas Pregas, ¿vale? Y si una pilota Saldremos por el lateral Y volveremos al inicio Para volver a llamarnos ¿Vale? Eh... Que coja una pelota en el aire Eh... Que es inmunitado, ¿vale? Y tú vas corriendo con tu cojo Vas corriendo Con un punto Y una pelota La coge en el aire Y todas las pelotas que te den No te hacen nada Y todas las pelotas No te hacen nada No te hacen nada Para que se acertar Como utilizado Pasará a tener el paso Y la nace La nace La pelota Pero hasta que llegue Para que sepan que está muy bonitado Bueno, ahora coge la pelota Y se la devuelve Para que no tengamos que Porque ahora lo se tira Para que se tira la pelota Y vas a tener que ir a buscar su pelota Y vas a tener que ir a buscar su pelota No se puede derribar No se puede derribar No se puede derribar La fortaleza no se puede derribar Y nos ponen que colocar los pies Nos va a ir mirando ¿Vale? Mira cómo están ahí Igual que están ahí Tienen que estar en la otra pelota Y el cono es llevar la mano ¿Eh? Sí, el cono es la mano Sí, el cono es la mano Más cosas Pues eso Según el número de iconos que tenga Vas a tener por unos puntos determinados Cada uno va a traer un punto en esta En esta primera ronda Y ya Acabado el tiempo Va a dar como un segundo juego Por ese estilo Que va a ser un tiro al ganante Donde cada uno de los equipos Va a coger a un jugador Entonces Se va a coger al jugador Del equipo que ha corrido ¿Vale? Pues puedes decidir Que se tira de tiro libre O de triple Si es de tiro libre Puesto un punto Y si es de triple Puesto tres puntos Tú te la tienes como que a jugar O media de distancia O de distancia Que son dos puntos Pues si tú metes de triple Pues te sumas como tres puntos Que serían como si hubieras puesto tres puntos Pero luego También lanzará El equipo que ha estado lanzando ¿Vale? Que también puedes decidir Si tiras de media distancia O de triple Pues si tiras de triple Y en sexta Pues le quitas los dos Tres puntos Al equipo que estaba corriendo Lo entendido Lo entendido Lo vais a pillar ahora Lo voy a pillar Con que hagáis la dinámica del juego Y os pido por favor Que si os dan la pilota No me haces ahí Fuiar Por favor Aparte de decirlo con nosotros Para hacer una dinámica del juego Venga vamos Ahora ya He dicho Por dos El equipo Número uno Se pone en uno aquí Y los dos Tienes que estar Tienes uno 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Quieres la bola, eh! ¡Quieres la bola, eh! ¡Vamos, sepas, vamos! ¡Primera persona, macho! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No ha venido Sí, sí lo ha justificado ¡Noche! ¡Pero que ha asuchado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Echazo a la pelota! ¡Echo a la pelota! ¡Ahhh! 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 ¡Pero uno! 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 Aérefe! Aérefe! Uá! ¡Gracias!